¿Qué es la ruta de Rosendo? ...de lo que se trata es de ver un antes y un después... ...entonces veremos cómo se cultivaba antes... ...o sea, cultivos tradicionales, comillas tradicionales... ...y luego llegaremos aquí, que esto dicho entre comillas... ...sería moderno, o sea, seguimos haciendo lo mismo... ...pero bueno, sí que se aplican algunas otras técnicas... ...otro tipo de apoyo, o sea, aquí intentamos buscar la excelencia... ...o por lo menos una producción y al final... ...todo es una rentabilidad, ¿no?, que es de lo que se trata. A nuestro lado la gente puede ver una de nuestras diferencias... ...lo bueno que tenemos y lo que cultiva de la mejor forma nuestra uva... ...que es el embolsado, háblanos del embolsado... ...que ahí podemos ver la diferencia de un racimo embolsado... ...y otro que no lo está. Sí, bueno, hay dentro de lo que es el cultivo de la uva de mesa, ¿vale?,... ...de todas las variedades que hay, que tenemos variedades tempranas... ...que se cultivan en parral, todas esas diferencias... ...que se aplican durante la ruta, porque hay unas que son parrales... ...porque unas llevan bolso, porque está así, porque la otra no... ...aquí, en este momento lo que tenemos es un cultivo de aledo... ...en espaldera, que es así, y se explica todo como ya os he dicho... ...porque es la última uva que se cosecha, el fresco... ...entonces para esta variedad, el tema del embolsado es imprescindible... ...o sea, no podríamos tener uva para Navidad si no existiera la bolsa... ...¿por qué?, muy sencillo... ...como podéis ver aquí, tenemos una parra en donde están dos tipos de uva... ...la uva principal, que es la que se embolsa, es la cosecha principal que tenemos... ...pero luego hay siempre una cosecha secundaria, que esta no se suele embolsar... ...luego en el comer, pues esta de abajo tiene una piel más fina... ...tiene un color uniforme, esta no tiene color uniforme, ¿ves?, por aquí está tostada... ...por aquí está verde, tiene la piel más dura, la de abajo es diferente... ...y eso se consigue con el embolsado. Y con el embolsado imagino que también se conseguirá un sabor muy bueno... ...hablanos de ese sabor que tiene... ...texturas, te voy a hablar de texturas, no es lo mismo la textura de esto... ...que aunque tenga esta uva sabor y dulce, es crujiente, tiene la piel más vasta... ...tiene diferencias de color, claro, esta de abajo, la que está embolsada... ...es mucho más fina, el dulce es más fino... ...porque no se tiene que proteger del sol, la protegemos nosotros... ...entonces sí que se nota que es más fina de comer... ...tiene el mismo dulce, tiene la misma consistencia, tiene el mismo sabor... ...pero es mucho más fino... ...te puedes comer una uva y está todo igual... ...aquí en esta, pues te puedes comer un grano muy dulce... ...un grano más verde y ya no es igual... ...y ya está, pues nos vemos en el caso... Nos encontramos en el almacén de José Antonio Martínez, donde aquí, en este lugar en el que estamos, tendrá parte del recorrido la ruta de la uva que se celebrará este fin de semana, este sábado. Ahora mismo vamos a hablar con José Antonio para que nos cuente que podrá ver la gente cuando pase por aquí. Buenas José Antonio, gracias por atendernos. Estamos aquí con las chicas, con las mujeres que están limpiando la uva. Háblanos sobre el tipo de uva con la que vosotros trabajáis. Nosotros trabajamos con cinco variedades, como empezamos con el ideal, luego seguimos con Reglobe, luego pasamos a Doña María, que es la que estamos haciendo ahora en estos momentos, y luego seguimos con la dominga y terminamos con el aledo. Bueno, aquí en este almacén lo que van a ver es una limpieza y envasado tradicional de la uva de mesa, de la variedad que corresponda en cada momento. Con ella la envasamos, la paletizamos y las enviamos ya a la venta. Y ahora imaginemos, por ejemplo, que por esa puerta entra un palet de uva. ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir para llegar a la venta, para llegar hasta la mesa del consumidor? Lo entramos del campo, lo traemos aquí a las mesas. En la mesa se le pone a la gente que está aquí limpiando. Ellas lo sacan del bolso, limpian todo el grano que no es apto, que esté abierto, fofo, cualquier cosa, y se pone en la mesa una vez limpio. Allí se clasifica en primera, segunda y verde. Se ponen marcas diferentes, la primera marca la ponemos en nuestra primera marca, se envasa toda y a cada mercado se le envía la uva que ellos quieren. Una vez empaletizado, se mete en cámara y cuando llega el camión se carga y va al país directamente. Es decir, la uva va fresca a los mercados. Nos encontramos ahora mismo en el último sitio que recorrerá la gente, que venga a disfrutar de la ruta guiada. Este sitio es la Casa Cecilia. En concreto nos encontramos en las bodegas y estamos con Paco, el maître del restaurante. Háblanos de la ruta que va a tener la gente cuando entre aquí a lo que es Casa Cecilia. Lo primero que se hará será visitar las instalaciones, o sea, visitar el restaurante. Se enseñan lo que es el porche y todas las instalaciones, sobre todo las vistas que se tienen enfrente de lo que es la bodega. Y luego se pasaría adentro, adentro del restaurante, que se pasaría a la casa del siglo XVIII, antiguo almazara de aquí de la bodega. Antiguamente se hacía aquí de todo. Aceituna, uva, todo tipo de hortalizas, fruta. Bueno, lo que era una bodega del siglo XVIII y del siglo XIX que se hacía de todo. Una vez visitado y explicado de dónde proviene, que esto antes era un marquesado, el marqués de la romana, se pasaría al exterior, a la pérgola, la parte de atrás o la parte delantera de la casa del siglo XVIII. Se enseñaría lo que es las instalaciones y luego se pasaría a los viñedos, a los pocos que quedan, o las hectáreas que quedan de la variedad de aledo, porque las demás ya se han vendimiado. Una vez ya visitado todas estas hectáreas, estos viñedos, se pasa a donde estamos ahora en estos momentos, la bodega. Pues se enseñaría el proceso de crianza y el proceso de fermentación, depósito metálico, como tenemos aquí a la derecha, y nada, poco más. Por el proceso de uva, se hace una selección, pasa por una cinta, de ahí la cinta pasa por un estrujado, y ahí separa lo que es la pepita, el mosto y la piel. Y eso pasa a un depósito donde empieza ya la primera maceración, se queda ahí el flote, después flota lo que es el hoyejo, las pepitas y todos los residuos, queda el mosto y ahí empieza la fermentación. La primera fermentación, que es donde realmente, si hablamos de uva tinta, donde empieza a coger colores. Una vez que ya sea fermentado, pues ya se hace un filtrado, ese mismo mosto pasa a otro depósito, para que todas esas impurezas que queden, queden fuera. Os invito a todos a que vengáis aquí a la bodega, ver nuestras instalaciones, y también pues quedaros a comer, y también disfrutar de nuestra comida, de nuestra gastronomía, y de nuestros vinos. Muchas gracias. Tras mostrarles todo lo que podrán descubrir en la ruta guiada, yo me quedo aquí disfrutando de estos maravillosos productos que nacen y crecen en nuestras tierras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!